Después de un día lluvioso, el cielo se oscurece Y allí es donde comienza mi pecho a suspirar Recuerdo aquella tarde de nuestra despedida Puede ser un día como este, que no podré olvidar Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos Y con tristeza espera, la horrible oscuridad Las lágrimas de nada, semejan esta lluvia La noche con su manto, tendrá su día de luz Sumido en él está rico, el pensamiento empeora Y aclare nuestro cielo, y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos Y con tristeza espera, la horrible oscuridad Las lágrimas del alma, semejan esta lluvia La noche con su manto, tendrá su día de luz Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos Y con tristeza espera, la horrible oscuridad Las lágrimas del alma, semejan esta lluvia La noche con su manto, tendrá su día de luz Subido en él está rico, el pensamiento empeora Que aclare nuestro cielo, y vuelva a ser feliz Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos Por eso cuando llueve, me lleno de recuerdos Y con tristeza espera, la horrible oscuridad Las lágrimas del alma, semejan esta lluvia La noche con su manto, tendrá su día de luz La noche con su manto, tendrá su día de luz La noche con su manto, tendrá su día de luz La noche con su manto, tendrá su día de luz La noche con su manto, tendrá su día de luz